Información, diversión y también un poco de buena onda. Vamos a recibirla a Guille Balbuena que viene con lindas propuestas de la moda. Hola Guille, bienvenida. Hola Ceci, Andreita, buen día, buen día a la querida audiencia de Radio y Televisión. Aquí me encuentro como todos los viernes. Bueno, feliz de tener este espacio y de poder transmitir lo que hago, una partecita de lo que hago en mi vida, que amo hacer. Así que gracias chicas por tenerme y permitírmelo. Por favor. Así que bueno, hoy en realidad les traje dos propuestas de unos vestidazos, como las tiene acostumbradas en todas las colecciones, Natalia Antolin. Son de la nueva colección y ella, la misma Natalia, quien adoro y es un amor de persona, tiene un ángel súper especial, me aconsejó que para que en Tandil las clientas se animen y puedan usarlo todos los inviernos, otoños-inviernos, con el fresco, los vestidos, los podamos poner con poleras debajo y también obvios suéteres encima. Ah, muy bien. Volverlos más urbanos, más calentitos. Así que de eso se van a tratar estas dos propuestas. En la primera, Lore, tiene este vestidazo, como les digo, que para mí es lo que la identifica a Lore Carmody, mi amiga, que es el vestido camisero. Es un vestido de la última colección, como les dije, de Natalia Antolin, inspirado en la parte de la China, que tiene una cápsula dentro de Natalia Antolin. De fondo, le cuento a la gente de la radio, es color celeste, tiene una estampa de flores, coral, verde, amarillo, crudo, y manga tres cuartos, y tiene un lacito que uno lo puede usar para ajustar la cintura o usarlo sin ese lazo al vestido. Es muy cómodo. La tela lo dice todo. La tela lo dice todo y las estampas son únicas. O sea, alguien que se compra un vestido de Natalia Antolin, no va a haber otro en Tandil y la zona, por lo menos. Es un sello en sí mismo. Es un sello. Y la verdad que el precio, más allá que hoy todo es muy caro y cuesta, lo justifica, porque es súper accesible para lo que es el diseño, la tela, la confección, comparado con marcas más industriales, por así decirlo. Bueno, así que bueno, este vestidazo lo pusimos con una polera de las pepas debajo en color negra, bien ajustadita, esas que te tenés que comprar porque es un básico, un clásico que tenés que tener para usarlo siempre. Una polera debajo de la ropa te mantiene abrigadita, calentita y cómoda. Nos podemos mover, podemos hacer la vida misma sin tener que estar atrapados en un abrigo incómodo. Aparte de este vestido, bueno, la posibilidad de ponerle eso abajo, después lo usás cuando no haga tanto frío, lo seguís usando. Lo usas todo aparte. Sí, esa es la idea, que nos animemos a usar vestidos, porque como siempre digo, es una prenda que lo tiene todo. La veo a Andreita, que está con un vestido hermoso de Prometeo, así que le mando un beso a las chicas de Prometeo, que es divino. Y sí, hay que animarse al vestido porque en una sola prenda tenemos todo. Así que bueno, y a ese vestido de hoy, de esta propuesta de Natalia Antolin, le agregamos una chaqueta, una chaqueta en color coral, que contrasta, pero queda muy lindo porque tiene unas flores en esos tonos, la chaqueta. Amo ese color. Sí, yo también, ¿sabes? Me encanta. Me encanta, Andreita. Yo el color del vestido, el celeste, a mí me encanta. Y con tus ojos, Ceci. Me encanta. Y Lore también, tiene ojos azules, celestes, y les queda precioso a las rubias también con ojos claros. Esta chaqueta en coral es una bomber, muy cómoda, con elástico en la cintura, con cierre metálico para poder cerrarla. Y al estar abrigadas debajo con una polera, está buena porque la chaqueta es un poco liviana, este tipo de bomber. Así que me pareció una combinación hermosa. Y en la segunda propuesta, que también como siempre la tenemos a nuestra amiga Lore, también tenemos un vestido de Natalia Antolin, de la última colección. Este es corte midi. ¿Qué significa? Que es por debajo de la rodilla y un poquito más arriba del tobillo o a la altura del tobillo. Es un vestido también hermoso, muy amplio, cómodo. Tiene una estampa de fondo, también en color, en este coral divino, con azules crudos. Y tiene arabescos y pájaros en la estampa. Hermoso. También es exclusivo. No le falta nada. Nada, no le falta nada. Me encanta. Y tiene un cinto en color azul que también es para que lo podamos ajustar a la medida que uno quiere o usarlo suelto. Suelto, claro. Sí. Hoy en el Instagram de Natalia Antolin lo tiene puesto Nati y lo tiene suelto. Y con una polera debajo también. En este caso la polera se la cambiamos a Lore, se la pusimos en color crudo para que resalte más aún la estampa del vestido. Y queda divino. Así que animémonos a usar estampas y abrigaditos los vestidos con poleras debajo. Me encanta que Natalia Antolin, siendo diseñadora de alta costura y todo, también se ayorne al momento que estamos pasando. Totalmente. De frío, que hay que estar afuera. También la moda ir acompañando la costura. Así es, porque además ella no vende esas prendas, ni poleras, ni suéteres, ni cardigans. Y sin embargo ella los propone porque sabe que completan su look y ayudan a que las mujeres puedan usar sus vestidos de crepe todo el año. Son vestidos que no tienen brillo, que el brillo lo tiene la estampa, pero porque son bellísimas. Pero en realidad la idea es que los podamos usar todo el año para ir a buscar a un nene a la escuela, para ir al súper. Yo sé que a veces hay que animarse, pero si imponemos esto de poder usarlo y de animarnos, más allá yo siento que un Antolin tenemos que animarnos a comprarlo, aunque no tengamos ningún evento. Claro. Tal cual. Porque lo vamos a poder usar todo, todo el año y para cualquier ocasión. Si lo necesitamos levantar para la noche, cuando se pueda volver a salir, bueno, le agregamos lindos accesorios más brillosos, el calzado más alto, una sandalia. Entonces lo adaptamos para la noche. Aparte lo compraste en la previa a la pandemia y lo tenés guardado. Lo querés usar. Basta, basta. No es súper y me pongo el vestido de antolí, o las botinetas. Totalmente. Yo que la veo a Lore, que la verdad que ella tiene una mentalidad más de capital, como cuando uno estudia y vuelve, eso me pasó, que cuando volví de Buenos Aires tenía unos tacos altísimos y decía, no, y acá en Tandil, y los empecé a usar igual y me miraban pensando de dónde salió esto. Bueno, a Lore yo veo que ella que se anima a usar estos vestidos de Natalia, largos, para ir a buscar a sus nenas al jardín y para andar en el día, con suéteres, mucho más urbanos, con texanas, zapatillas. Me encanta. Claro. Y la veo cómoda, la veo femenina, la veo brillar, linda, y tiene puesto un vestido de Natalia Antolin que lo hace bien urbano. Cada uno lo lleva de la forma más natural posible y como le quede cómodo. Es animarse nada más. Por supuesto. Así que, bueno, completamos el look en este caso con un cardigan color celeste divino de las pepas, que es abrigado con una lana gruesa, tiene botones de carey que lo hacen mucho más canchero, mangas amplias y la verdad que también con esta estampa, ese color celeste queda muy bonito. Y nos abriga un poco más, además de tener la polera debajo. Y en ambos looks cerramos ya con las texanas de bendito pie de esta última temporada, que son recontra tendencia y que las tenemos en los tres tonos. En negro, en marrón y en visón, en el caso de los looks de hoy de Lore. Y tienen el taco ideal de 6 centímetros y caña alta para muchas clientas que me preguntan. Las que vinieron en verano eran de caña media, porque en el verano andamos con la pierna más descubierta y bueno, y eran más frías. Estas son más calentitas, más gruesas y son de caña alta. Esa es la gran diferencia, pero igual la texana la usás todo el año. Es la compra inteligente. Aparte, viste que en la costa, que a la noche refresca y para andar entre la arena, la texana última moda desde hace años. Última moda, no pasa nunca de moda. Así que anímense a hacer esta compra inteligente. Y bueno, todas estas prendas que hoy mostré y lo que tenemos en Casa Guillermina, pueden verlo en www.casaguillermina.com.ar. Lo que necesiten, asesoramiento, preguntar, color, tamaño, número de calzado, pueden llamar a nuestro número del local, que es 15453 4056. 15453 4056. Ahí está Nati todo el tiempo en el horario comercial para poder asesorarlas y ayudarlas. Y si quieren, se acercan sino a 13659 para terminar de ver esto que vieron en la web. Lo ideal sería que nos cuidemos, que no tomen frío. Estamos muy cerca de lograr los comercios no esenciales, poder ingresar clientes, si Dios quiere, muy pronto y poder recibirlas como se merecen. Así que cuidémonos un poquito más, sigamos celebrando la vida. Y quiero darle un beso y una mención especial a una novia que me compró en Casa Guillermina y hoy se casó por civil. Ya está casada, ya son marido y mujer, Laura y Eugenio. Así que les deseo lo mejor del mundo. Se nota que son un matrimonio que se aman mucho, mucho. Ya tienen una nenita almendra de dos años y están esperando otra bebita. Así que gracias por elegir Casa Guillermina Lau. Fue un placer atenderte a vos y a tu familia. Y que los mayores, mayores de los éxitos para esta nueva etapa que van a emprender juntos. Guillermina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen fin de... Gracias por este espacio. La semana que viene nos encontramos con una radio televisada, como tuvimos hace un tiempito, pero va a ser para algo mejor que se viene. Así que le pedimos a la audiencia, sobre todo de tele, que está acostumbrada a vernos en estos ambientes, que lo que se viene va a estar bueno, de verdad. Así que tenganos paciencia, que todo lo hacemos en lo que podemos para seguir mejorando. Digo, hacemos porque yo soy parte del Ecom Multimedios. Desde lo comercial también estamos haciendo cambios para llegar mejor a la audiencia, que nos vean un poco más lindos desde sus casas. Así que gracias por acompañarnos siempre y muy buen fin de semana y cuídense mucho. Muy bien. Gracias, chicas. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Cierre de este espacio. Ya podés encontrar todo lo que te gusta en nuestro sitio web.